Buenas noches, yo soy Charlie Cole, les voy a presentar una guitarra que tiene más de 20 años, guitarra marqués fantástica guitarra que prácticamente no fue usada, mirá que delicadeza una guitarra fantástica, cuatro bandas de ecualización, graves, medios graves, medios agudos y agudos, control de volumen, fantástico instrumento inclusive tenés la etiqueta y como casi nunca fue usada tenerte las cordas novas, las novas, las cordas anchigas de cuando fue fabricada sonido specithas de en la guitarra sonido state y como casi siempre sales supportó y menos unabuilding herramienta para poder realizar bu み fantastico oler a plan los momentos sustentables con chi Зап Vaticano y depreciando con chi Estaba Ma quién no lo Gitarra Márquez